les quiero platicar algo el año pasado el día de mi cumpleaños me dio una cv o sea un accidente cerebrovascular isquémico como lo supe porque me quedé sin sin poder ver de un ojo y la mitad del cuerpo ya se me estaba durmiendo y yo yo sé que tal vez mi pecadora no comer digo no de no dejar de comer queso queso mantequilla porque tengo desde los 20 años que yo no como carne de cerdo canes rojas mi contenedor biológico definitivamente es diferente y además de qué por herencia tal vez porque mi padre murió a los 53 años de una embolia mi abuelita murió como a los 60 y algo de una embolia y yo pensé que sin comer carnes rojas que sin que haciendo ejercicio porque hago ejercicio desde desde muy joven yo estaba pues estaba este protegida pero me alcanzó la genética me alcanzó los genes me alcanzaron a mis 70 años casi casi este se me quedé ciega de un ojo se me está durmiendo la mitad del cuerpo y me atendieron eso sí muy rápido hace noviembre diciembre en el febrero o marzo llevo cinco meses con tratamiento para el colesterol con tratamiento para la presión arterial no la pudieron controlar porque no se podía controlar este y la aspirina el ácido acetil salicílico tomado también para para el anticoagulante pues es diariamente yo no me quería amarrar a los medicamentos porque se me hacía como que tenía tantos proyectos que el menos importante era tomar medicamentos o sea estar con horario de medicamentos entonces hasta la fecha he recuperado y mucho todavía no veo como un disco así así todavía en el ojo no veo aparecen y desaparecen las cosas en mi vista pero espero recuperarme totalmente yo sigo haciendo ejercicio y creo que el ejercicio y mis buenos hábitos alimenticios me han ayudado yo solo como huevos pescado pechuga de pollo verduras frutas granos semillas pero aún así me alcanzó la genética pero aún así me defendí con ejercicio y buenos hábitos ojalá esto le sirva a alguien